Como si se tratase de un spot publicitario, los socialcristianos reproducen un ejemplo con que el alcalde Nebot pretende justificar la supuesta incidencia negativa de la ley contra la especulación de tierras en la vida común de los ciudadanos. Este ejemplo. Y voy a poner un ejemplo del tipo de gente que quiere progresar y compra una casa, por ejemplo, de 40 mil dólares en un programa del gobierno o en un programa del municipio. Si esa casa cuatro años después la venden 80 mil dólares, ese ciudadano pobre que tiene esa casa acaba pagando un impuesto de 13 mil, 13 mil, 300 y pico de dólares. Y aquí dice todo eso. En estos papeles que les voy a dejar del SRI, es decir, del gobierno, dice exactamente lo que yo estoy diciendo. Una casa de 40 mil a 80 mil dólares. O sea, se vende al doble en tan solo cuatro años. Sucede esto normalmente en el mercado inmobiliario, 100% de ganancia en tan poco tiempo. ¿A qué ciudadano le ocurre eso? El doble. O sea que el comprador debe pagar el doble por una casa. A ellos precisamente estamos defendiendo. Defendiendo a los compradores que son estafados por los especuladores, como el ejemplo que pone el alcalde Nebot. Defendiéndolos para evitar las burbujas inmobiliarias que tanto afectaron a nuestros hermanos migrantes. Y los socialcristianos dicen que con la nueva ley, esa venta paga 13 mil dólares de impuesto. O sea, deja una ganancia neta de más de 26 mil dólares. ¿Será poco acaso? La misma casa vendiéndola 62 mil dólares, que es una ganancia razonable, paga cero de impuesto. Y eso es lo que no dicen. Seguramente los socialcristianos están acostumbrados a esto. A ganar mucho con la venta de casas o terrenos. Beneficiarse de la obra pública para doblar su valor. ¿La perimetral de Guayaquil les dirá algo? Ítalo Ordóñez, legislador en 1985 cuando denunciaba el lleve de la perimetral. En un debate televisivo frente a Nebot. Yo he sostenido que el gobernador de Guayas, que sus allegados tienen intereses personales en las urbanizaciones por donde atravesará la vía perimetral. Usted, señor gobernador, tiene intereses en compañías como Ingerza, como Ex-Profinza, como Induprim, Invercort y otras que son beneficiarias del trazado de la vía perimetral. Y el propio gobernador Nebot decía entonces que si hay plusvalía por la perimetral, que la pague el que se beneficia. Y quien se beneficie la plusvalía, que la pague, señores. ¿Quién se beneficia de la plusvalía, que la pague? Jaime Nebot, 1985. El mismo que ahora dice todo lo contrario. Es un proyecto para evitar la prosperidad de la familia ecuatoriana, para asumir a la gente en el desempleo, agravar el desempleo. Y quien se beneficie la plusvalía, que la pague, señores. Prohibido olvidar. Gracias. 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 Gracias.